A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la gracia, el fe y el amor, el perdón de Dios con todos nosotros, y gracias por la semana, la última vez, gracias a todos los que conectan con este programa, charlas de orientación religiosa, la última vez, según la máquina, fueron 600 personas, pero claro, algunas veces registra una sola, y puede ser que sea amigos, o familias, o lo que sea. Bueno, de todo modo, lo importante es que, por una parte, nosotros sacamos el esfuerzo para llegar a ustedes, y por otra parte, que ustedes hagan el esfuerzo para que este mensaje de Cuaresma, especialmente, iba a decir de Semana Santa, un poco adelantada, pero tenemos que hacerlo así para ponerlos al día, llegue a todos. Hoy, el tema se titula Sudor de Sangre, o sea, el huerto, la oración del huerto de los sonibus. Dejamos a Pilatos por un tiempo, hasta que vaya Jesús otra vez, delante de él para el juicio, ahí vamos a ver, lo que hicimos el otro día, como era un hombre de doble, doble cara, doble alma, doble corazón, lo dejamos ahí, y hoy vamos a hablar de Sudor de Sangre. Los próximos temas, estaba yo pensando que podíamos hablar de todos esos personajes que aparecen en la Biblia, y que tienen mucho que ver con la vida, y sobre todo con las enseñanzas y la muerte de Jesús. Los fariseos, por ejemplo, se oye muchas veces hablar de los fariseos, ¿quiénes son los fariseos? O los albuceos, los samaritanos, todos esos, que oímos constantemente, incluso en las familias del domingo, y dijimos, ¿quiénes son esos fariseos? Y esos albuceos, ¿y de dónde viene todo eso? Y naturalmente, eso conviene saberlo, para entender bien lo que, con la gente que vivía Jesús, no la gente del pueblo, que ya sabemos quién era, gente buena, gente religiosa, muy religiosa, de los judíos, acuérdense lo que dijimos de Pilatus el otro día, que cuando quiso meter las insignias imperiales al templo, y lo hizo de noche, porque sabía él, conocía, pero quiso hacer su santa voluntad, y la gente se albortó de tal manera que... Y él pensaba, dice, bueno, yo, con un poco de paciencia y con las lesiones, voy a conseguir, pues no, se puso la cosa peor. Y se acamparon alrededor de su palacio, en Césaría, y hasta que no... y mandaron un envío, ¿se acuerdan?, un avisón al emperador, y hasta que no cesó, hasta que no quitó del templo, lo que era una profanación verdadera, eran las imágenes del emperador, y cosas de esas. Acuérdense que el emperador, lo tenía, el de César Augusto, lo tenían como dios, van a ver en las persecuciones de los cristianos, como mandaban incluso, que adonaran al emperador como un dios. Bueno, entonces, esa gente buena del pueblo, también podemos describirla de vez en cuando, pero lo que me interesa es describir estos personajes, que, repito, tuvieron mucho que ver con Jesús, la vida de Jesús y la muerte de Jesús, los fariseos, los aluceos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos hoy a entrar en un tema que me atrevo a adelantar a decirles que quizá les sorprenda. Lo titulé Sudor de Sangre, porque sabemos que Jesús sudó sangre el envuelto de los olivos, pero el problema es este, que es difícil, imposible, explicar, a no ser que le demos una respuesta teológica. ¿Qué significa teológica? A través de Dios. Acuérdense que el griego fue la lengua en que se escribió la Biblia, se tradujo más tarde, con San Jerónimo a latín, pero todos los evangelios estaban escritos en griego. Y la palabra teología es griega, viene de dos, seos, que en griego significa Dios, y logos, significa palabra de Dios. Teología. Para entender lo que Jesús padeció y enseñó, y demostró, enseñó hasta físicamente, con su sudor y otros aspectos que vamos a ver, pues tenemos que explicarlo a través de la teología. Humanamente hablando, no se puede explicar. No se puede explicar, y por cierto, que me atrevo a decir que cuando hablamos de la pasión del Señor, pues hablamos mucho de la cruz de acuestas, del diacrucis, por ejemplo, cuida acuestas, hablamos mucho de los azotes, hablamos mucho, sobre todo, también de la coronación, que vamos a hablar de eso, hablamos mucho de la crucifixión, pero el huerto de los olivos, el flor de sangre, parece que lo pasamos como si fuera un paso insignificante. Pues miren ustedes, este paso de Jesús es el que más han temido los autores de tratarlo, les es más fácil tratar los azotes a la columna, o la crucifixión, incluso, que este fenómeno que vamos a ver ahora en el huerto de los olivos. Jesús. Y quizá Dios me dé palabras para explicarlo y ustedes para entenderlo. O sea, es algo que no es típico de Jesús, que humanamente hablando no se explica. Veremos por qué. Claro, vamos a ver, como decía San Ignacio de Loyola, para que podamos entender mejor todo esto, vamos a hacer la composición del lugar. ¿Qué decía él? La composición del lugar, decía San Ignacio para una oración, es ir con el poder de la imaginación a el lugar o con la persona con la que estamos tratando o hablando. Por ejemplo, si estamos hablando del sudor de sangre, pues quiere decir que tenemos que ir con la imaginación que tenemos a ese tiempo, al huerto de los olivos, que se conserva muy bien todavía, sabemos que es auténtico, de tal manera que me acuerdo que la Universidad de Tel Aviv, la principal de los judíos, algunos olivos que hay allí pusieron estudiados científicamente, han visto que son del tiempo de Jesús. O sea, que aquellos olivos si pudieran hablar, pudieran decirnos lo que pasó. Y son científicamente hablando. Los olivos, como saben, duran muchísimos años. Bueno, entonces, Jesús termina la última cena. No nos olviden que estamos en la luna de Nizá, que es la primera luna de primavera. Que vamos a repetir, que fue cuando Dios mandó a Moisés que salieran los judíos de Egipto, de noche. Claro, la luna de primavera es la luna llena. La primera luna es lo que decían en su lengua, la luna de Nizá. ¿Por qué con alguna se puede andar por el desierto? Yo me acuerdo allá en mi pueblo donde yo nací. La noche, para más facilidad, de los animales, de las vacas, por ejemplo, los animales que tiraban de los carros y cosas de esas, se hacían cosas de noche. Ir por leña. Nunca se me olvidará esta escena. Ir por leña a los montes. De noche, con un carro de vaca. Naturalmente, había tractores en aquel tiempo. Y me acuerdo que yo me iba durmiendo. Yo iba en el carro. Mi padre iba adelante. Y me acuerdo que cuando me despertaba, veía clarísimamente todo lo que me rodeaba. Veía hasta incluso la sombra de mi padre, que iba delante de las vacas. Lo veía todo, con la luna. Por eso aprovechaban ir con la luna para ver dónde iban. Bueno, entonces Jesús le dijo a los judíos, en la primera luna llena de primavera, que se llama la luna de Nizá, prepárense porque vamos a salir. Entonces, aquello fue la primera Pascua. Pascua, como saben, significa el paso de una situación a otra. ¿De qué situación? De la esclavitud a la libertad. Va a estar, vamos a llamar Pascua, la Pascua florida, la resurrección, cambio de otra situación. De la muerte en que estaba Jesús a la vida. Entonces le dijo, salgan de noche para que puedan, para que sepan por dónde van. Y lo que estaban, celebrando Jesús y sus discípulos, era la última cena, que llamamos nosotros. Que sería, si quieren, la última cena que tomaron los judíos en Egipto. No vamos ahora, volveremos a este tema. Como, qué es lo que tenían que tomar, que comer, las hierbas, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, después de que Jesús cenó con los apóstoles, la cena de Pascua de ellos, la Pascua era el sábado. Pero, jueves santo, la cena, viernes santo, la crucifixión. Y acuérdense que tuvieron que andar deprisa para embalsamar a Jesús. Y lo embalsamaron incompletamente, si quieren mal. Porque después de la puesta del sol del viernes, ya comenzaba la Pascua. Acuérdense que, hasta que vino Jesús, hasta que murió y resucitó Jesús, al día siguiente de la Pascua, que es el día domingo, que significa el día del Señor. Hasta entonces, los judíos, su día era el sábado. Hay algunas sectas protestantes por ahí, que están equivocadísimas, ¿no? Celebrando todavía el sábado. El sábado es la fiesta de los judíos. La Pascua. Pero Jesús, el sábado lo pasó todo el día en el sepulcro. El único día que pasó completo. Porque el viernes, ya lo enterraron. Pues a eso de las cuatro de la tarde. Así que, lo que pasó el viernes era de las cuatro de la tarde. El sábado, todo el día. Y fue el domingo en la mañana, o sea, el día, al día siguiente del sábado, cuando resucitó Jesús al salir del sol. Y desde entonces, nosotros celebramos el día del Señor, no el sábado, sino el domingo. Que eso significa, domingo, día del Señor. Bueno, con esta desviación que hice, volvamos al huerto de los olivos. Yo he leído bastante sobre este asunto. Y hay autores, un autor me llamó la atención que decía, hay que entrar con temor y temblor a este episodio del huerto de los olivos. ¿Por qué? De sudor de sangre. Parece sencillo, ¿no? Que ahí fue preso Jesús. Que ahí dijo aquella famosa frase a los tres apóstoles que llevó con él, Pedro, Santiago y Juan, recen para no caer en la tentación. El espíritu, la carne es roja, el espíritu es fuerte. No, no es por eso, no es por eso. La razón por la que este es sudor de sangre, es tan importante. Y no solo sudor de sangre, es por qué Jesús, que nunca tuvo miedo a nada, aquel día tuvo miedo. ¿Por qué Jesús, que era el consuelo y el maestro de todos, aquel día quería apoyarse en los apóstoles que le fallaron porque se durvieron? ¿Por qué Jesús, en aquel día, se presenta como un hombre miradoso, un hombre titubeante, un hombre horrorizado? ¿Por qué? Bueno, ahora tenemos que preguntarnos por qué este miedo terrible, por qué este espanto inédito, simple temor a la muerte, pánico ante la cruz y los azotes, terror a la soledad. ¿Cuál es la razón? Evidentemente tiene que haber algo más allá, más horrible y profundo. La muerte, el dolor físico, son evidentemente muy poco para quien tiene la fe que Jesús tenía. Tuvo que haber más, mucho más, tuvo que haber razones infinitamente más graves que el puro miedo al dolor. Solo una explicación teológica, ¿se acuerdan? Que les dije, puede ayudarnos a entender esta escena. Y la explicación es que en este momento, atención a todo lo que va a venir, por favor, Jesús penetra, vive en toda su profundidad la hondura de lo que la redención va a hacer para él. En este momento, en este momento, Jesús asume en plenitud, todos los pecados por los que va a morir. En este momento, en este momento, en que comienza su pasión, Cristo escribe en San Pablo, se hace pecado. Morir, eso no es una gran cosa. Eso es cosa de hombres, parte de la aventura humana. Pero aquí no se trata de morir, sino de redimir, es decir, de incorporar, de hacer suyos todos los pecados de todos los hombres, para morir en nombre y en lugar de todos los pecadores. Lo voy a repetir. Pero aquí no se trata de morir, sino de redimir. Es decir, de incorporar, de hacer suyos todos los pecados de todos los hombres, para morir en nombre y en lugar de todos los pecadores que somos nosotros. solemos pensar que Jesús cargó con los pecados del mundo, como quien toma un saco y lo lleva sobre sus espaldas. Pero eso no hubiera sido una redención. Para que exista una verdadera redención, debe haber una verdadera sustitución de víctimas. Y la que muere, debe cargar con todos los pecados que quiere redimir. Hacen suyas todas esas culpas por las que los demás estaban castigados a la muerte eterna. Jesús, que no puede tener pecados, ahora se ve cargado de todos los pecados de todos los hombres de todos los siglos. No como un saco, sino dentro de sí. Tuvo que hacer suyas incorporadas es casi tanto como cometerlas. Si no las hubiera hecho parte verdadera, si no las hubiera hecho parte verdadera de su ser, no habría muerto por nuestros pecados. En otras palabras, Jesús hizo suyos, sus pecados y los míos. Y los pecados desde el primer hombre hasta el último hombre. No se trata de uno, de dos, de cien pecados. Se trata de todos los pecados cometidos desde que el mundo es mundo. Hasta el final de los tiempos. Un solo pecado que Él no hubiera hecho suyo, habría quedado sin redimir, sin posibilidad de verdadero perdón. Yo creo que esto, vamos a tener que escucharlo varias veces para entenderlo. Como digo, pensamos que Jesús cargó consigo los pecados del mundo, como si lleva un saco, o sea, como si lleva un bulto en la espalda. No, 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 Jesús hizo suyos todos los pecados del mundo, todos los pecados que se han cometido contra los diez mandamientos, y lo que Él nos dijo, en aquel momento Él los asumió como si fueran suyos, que es lo contrario de lo que es Él. ¿Entienden un poco? Todo esto para nosotros no significa nada. Un poco. Nosotros, el hombre o la mujer, sabe muy bien vivir con sus pecados, sin que esto le desgarre. El hombre o la mujer, sabe lo que es pecado, o si lo sabe, lo olvida, o si lo recuerda, no lo mide en su profundidad. Pero Jesús sabía, en todas sus dimensiones, lo que es un pecado. Lo contrario de Dios es el pecado. La rebeldía total contra el Creador. Estaba, pues, haciendo suyo lo que era lo contrario a sí mismo. Esta es la frase capital de toda esta conferencia. Estaba, pues, haciendo suyo, en el huerto de los olivos, lo que era lo contrario de sí mismo. Estaba incorporando lo radicalmente opuesto a la naturaleza de su alma de hombre-Dios. Todo lo contrario. Estaba convirtiéndose, por delegación, en enemigo de su Padre. ¿Qué es lo que hace el pecado? En el enemigo de su Padre, puesto que recogía en sí todos los pecados hostiles a Dios Padre. Hacerse pecado era para Jesús volver del revés su naturaleza, dirigir todas sus energías contra lo que con todas sus energías era y vivía. Dios, lleno de pecados. ¿Qué nos sentiría Bélgico al creer todas estas cosas si verdaderamente creyéramos en ellas? Nos repugnaría de todas maneras que no necesitaríamos nada para ayudar sangre. Ahora sí, ahora se explica todo el derrumbamiento de Jesús. Nunca jamás, en toda la historia del mundo, ya de todos los mundos posibles, ha existido nada, ni podrá existir nada, más horrible que este hecho de que un Dios se haga pecado. Un Dios se haga pecado. Cualquier sudor de sangre, cualquier agonía humana, no será más que un pálido reflejo de este espanto. Al verse Él, al absorbir todos nuestros pecados, tan fuerte, tan horrible, tan repugnante, entonces las venas, dicen los entendidos del cuerpo humano, las venas que están al ras de la piel se reventaron y sudaron sangre. El que mejor opone de todos los evangelistas es San Lucas, que sabemos que era médico. San Pablo lo llama mi médico querido, San Lucas. Y San Lucas dice que sudó tanto, sudó de santa sangre, que corrió hasta el suelo. Cuando se trata de unas gotitas que están sobre la piel, corrió hasta el suelo. De ahí, el espanto, el miedo, la sorpresa que vieron los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, cuando el derrumbar, fue a pedir ayuda a sus amigos. Ellos se dieran cuenta de que había envejecido diez años. Sus cabellos los tendría completamente revueltos, sus ojos sin fuerza ninguna, como alguien que estaba completamente asustado. y su cuerpo encolvado, aquel cuerpo tan desvelto que ha tenido siempre a Jesús. Esa es la explicación. La sangre es un efecto de lo que en aquel momento sucedió en la historia. Jesús, dice San Pablo, se hizo pecado. Yo podría hablar, podríamos hablar más de esto. Por ejemplo, si a ti te obligan o tú y yo nos hacemos algo contrario a lo que somos, la repugnancia que eso sería para nosotros. Pero eso se lo dejo a ustedes para que lo piensen. Esa es la explicación del sudor de sangre. La repugnancia que tuvo Jesús al darse cuenta que no podría ser redentor a no ser que hiciera suyos todos los pecados del mundo entero desde el principio hasta el último. El Dios, pecado es negar a Dios, el Dios aceptar esos pecados para poderlos revivir. Y repito, si no hubiera hecho eso no estaríamos redimidos. Ya lo otro vendrá más tarde. Pero ese fue, en ese momento fue cuando Jesús se convirtió en redentor. La cruz sería la consumación lo veremos de un castigo civil, si quieren, castigo político equivocado. Pero donde Jesús realmente se hizo el redentor fue en el momento en que dijo sí, Padre, yo me hago pecado por todos los pecados de todos los hombres y mujeres del mundo. Bendito sea Dios que nos ama de esa manera. Por eso tú y yo sabemos que estamos redimidos, porque tú es pecado, los hijos y los míos. para Dios no hay tiempo. Los atentó Jesús y los lavó con su sangre. que Dios nos bendiga y recemos sobre esto, pero con alegría, ¿eh? Con alegría sabiendo que estamos redimidos. Ya el resto de nuestra vida depende de lo que nosotros hagamos con esa redención que Jesús tan generosamente nos consiguió comenzando y asumiendola y aceptándola en el huerto de los olivos bajo la luna llena de Nisán entre aquellos olivos que hay todavía por amor. Y si es el secreto. Por amor. Tanto nos ama Dios que hizo eso. Les voy a dejar a ustedes ya con este pensamiento. Ustedes imagínense al mayor ojalá no sea no sea verdad lo que voy a decir. Imagínense que nosotros tenemos a un grupo que son los verdaderos enemigos principales que nos repugnan porque son todo lo contrario a lo que somos nosotros. Y debo 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 aceptamos toda aquella gente y todos sus defectos los hacemos nuestros para que queden limpios y sean como nosotros. Es una comparación tonta yo creo pues dicen que todas las comparaciones cojean pero es una manera de explicar yo creo que yo hablé bastante ya ahora hay que pedir a Dios que nos haga hacer entender el porqué de esa sangre. Termino con lo que San Pablo mejor que San Pablo Jesús se hizo pecado para poder redimir todos los pecados. Gracias Jesús. Gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada. Los esperamos cada lunes miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Valores Media Vive tu fe vive tus valores. ¡Gracias!